Pues gracias a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios en la Repetición y quienes están aquí en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, muchas gracias por acompañarnos gracias por comentar, por estar en esta experiencia interactiva y también a quienes nos ven a través de Industry Trend en español, este portal estadounidense pues también comenten por favor, dejen saber que están ahí porque yo veo a varios conectados por favor, al menos pongan el número uno para saber que están presentes hoy quiero recibir con muchísimo gusto a mi entrevistada de hoy, se llama Jocelyn Quintero ella es especialista en neurofinanzas, también es conferencista y vamos a hablar de un tema clave en el mundo de los negocios cómo influyen las emociones, cómo influyen en las decisiones, las emociones en las decisiones financieras y ahora sí recibo con muchísimo gusto a Jocelyn Quintero muy buenas tardes Jocelyn, te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocios Buenas, buenas estimado Miguel, bueno muy contenta de estar aquí con ustedes conversando acerca de estas temáticas de negocios que son tan interesantes super interesante el tema que nos traes querida Jocelyn Quintero platícame antes de pasar a este tema de cómo influyen las emociones nada más dame una breve reseña de tu trabajo como conferencista, como directora de la revista Armonía por favor, de como todo este tema de neurofinanzas que traes atrás ¿me podrías platicar por favor? Sí, bueno, yo soy residente en Bélgica desde hace más o menos unos 10 años soy especialista en finanzas, inicialmente tengo más o menos como unos 25 años de experiencia en el mundo financiero y desde hace unos 4 o 5 años me he ido especializando en neurofinanzas finanzas conductuales, finanzas sostenibles y todo lo que yo llamo las nuevas finanzas y pues bueno, desde aquí pues me dedico justamente a dar a conocer todas estas partes del mundo financiero que muy poco se conocen, se intuyen pero no se conocen y justamente para mí las neurofinanzas es uno de esos espacios innovadores, reveladores y además esperanzadores dentro del tema de las decisiones financieras y de cómo nosotros tomamos esas decisiones entendiendo la parte emocional como ese poder neuroquímico que nos hace a nosotros alejarnos o inclusive acercarnos a esas cosas que nosotros queremos con respecto al tema de dinero entonces ese ha sido pues mi desarrollo, he trabajado en empresas grandes, pequeñas, internacionales, nacionales y pues bueno, me dedico actualmente como comentabas a llevar adelante una comunidad justamente llamada Armonía F, donde justamente profundizamos sobre todos estos temas y donde además llevamos a la práctica pues muchos de esos estudios que ya hoy día han confirmado la forma como nosotros tomamos estas decisiones financieras sobre todo en entornos de riesgos incertidumbre perfecto, me parece excelente esta presentación ahora sí, no sólo cómo influye querida Jocelyn Quintero sino este tema de neurofinanzas, qué consejo nos puedes dar cómo lo podemos aprovechar yo te preguntaría, sé que son varios cuestionamientos pero qué son este tema de neurofinanzas nada más algo muy sencillo que nos puedas resumir luego, cómo están influyendo las emociones pero yo te podría ahí preguntar también un ejemplo que nos haga sencillo comprender este cúmulo de conocimiento que tú tienes y cómo lo podemos aplicar a nuestros negocios para vender más sí, fíjate, las neurofinanzas a diferencia del neuromarketing voy a partir de lo que muchas personas sí conocen que es la parte de neuromarketing el neuromarketing estudia los procesos de compra los comportamientos de compra de las personas y de cómo las emociones impulsan a las personas a comprar entendiendo la compra como una transacción y una actividad que se hace a corto plazo es decir, es un intercambio yo doy una cantidad de dinero recibo un bien a cambio de un servicio y eso entonces queda allí ahora, las neurofinanzas tienen una particularidad que son esas decisiones que nosotros... perdón que te interrumpa ¿qué crees? creo que el video está haciendo que el sonido tenga ahí un rebote ¿te parece si pongo tu fotografía para que podamos platicar? y si gustas desactivar el audio para que no haya ningún problema ¿te parece? digo, desactivar el video, no el audio nada más para escucharte perfecto, sí, claro ándale, ya te escucho ahí perfecto Jocelyn, te escuchaba ahí estamos bien te escucho perfecto ahora sí ok bueno, y lo que comentaba justamente que a diferencia del neuromarketing pues las neurofinanzas ya entonces profundizan un poco más en las dinámicas financieras de riesgo y certidumbre y todo aquello que eventualmente nosotros decidimos en este momento pero que no vamos a necesariamente tener una retribución o ni siquiera vamos a ver el resultado lo que estamos decidiendo en este momento entonces básicamente eso es lo que hacen las neurofinanzas nos ayudan a entender un poco cómo nuestro cerebro procesa la incertidumbre cómo procesa el riesgo cómo nosotros nos movemos y además cómo le damos un significado completamente diferente dependiendo de la persona del contexto, la cultura, sus vivencias y todo eso pues va dando un tipo de respuesta que cambia de persona a persona y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque lo asumimos como normal entonces un ejemplo muy claro que pudiéramos utilizar por ejemplo cuando vamos a invertir o cuando vamos a emprender que forma parte también de un proceso de inversión uno de los es que no sabemos diferenciar entre miedo e incertidumbre la razón es porque básicamente la incertidumbre es la falta de información que tiene nuestro cerebro ya sea por inexperiencia por no tener la documentación o por sencillamente ser algo completamente nuevo en nosotros no tenemos esa información y por ende creemos y lo procesamos cuando el cerebro no tiene información pues generalmente lo que hace es que dispara unos neuroquímicos que hacen que nos comportemos como que si tuviéramos entonces muchas veces cuando estamos entrando en algo nuevo o estamos haciendo algo que es completamente novedoso en nuestro mundo pues obviamente lo que sentimos decimos que tenemos miedo tenemos miedo de invertir tenemos miedo de crear este negocio no sé si es el momento nunca lo he hecho antes y lo percibimos como miedo cuando en realidad no es miedo es incertidumbre sencillamente el cerebro no tiene información y por ende tiende a paralizarnos entonces no nos paralizamos por miedo nos paralizamos sencillamente por parte de información y ese es como ese es uno de los puntos claves o sea creo que me queda muy claro Jocelyn la incertidumbre proviene porque nos falta información entonces si yo quiero vender más si yo quiero utilizar este tema de las emociones para tomar buenas decisiones financieras que me recomiendas cuáles serían tus consejos para la audiencia y para mí y permíteme Jocelyn si me permite saludar también a las personas que están conectando gracias Maru Marta Claudia Pati L. Ríos Mariel gracias María Chávez Mariel Curi Lorena Maru gracias a quienes están aquí si tienen una pregunta adelante estamos aquí para responder aprovechemos que tenemos una experta como Jocelyn y bueno entonces te preguntaba un poquito tus consejos Jocelyn para tomar buenas decisiones financieras que nos aconsejarías tú que estás ahí viendo las necesidades que hay en la población cuáles serían tus consejos ah caray se ve se creo que tuvo ahí un tema de bueno 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 Jocelyn estamos teniendo es que esto es en vivo ustedes comprenderán amigos ya estoy conectado con Jocelyn tal vez no sé si me escuchas ahí Jocelyn buenas tardes hola hola estamos platicando con Jocelyn Quintero especialista en neurofinanzas y llega a pasar que las conexiones nos juegan una mala pasada yo no sé por qué pasa esto en vivo ¿verdad? todo llega a pasar creo que se está está teniendo un temita ahí Jocelyn porque ahí aparece ese que ya salió y está entrando al tema de la transmisión pues nos está platicando mi querida Jocelyn sobre cómo afectan las emociones a las decisiones financieras y parte de lo que yo apunté es el tema de la incertidumbre si no tenemos información si no tenemos claridad pues nos va a dar miedo y entonces no tomamos una decisión al menos pues no sé si buena o mala pero al menos se nos complica esta decisión ahora sí ya creo que la veo de nuevo hola hola Jocelyn ¿me escuchas? perfecto te escucho perfecto muy bien estas cosas estas técnicas si verdad perfecto bueno si gustas de nuevo desactivamos nada más la cámara para que te escuchemos bien Jocelyn y te preguntaba consejos que nos puedas dar sí uno de los consejos principales es para mí uno de los consejos muy importantes es tomarnos el tiempo adecuado para poder digerir la información que nosotros tenemos al frente y lo que nosotros queremos lograr básicamente fíjate cuando hablamos de temáticas de inversión la tendencia es que nosotros no sabemos diferenciar entre invertir y apostar ¿a qué me refiero? bueno cuando tú decides tomar una inversión muy pocas veces analizas cuál es la probabilidad de pérdida cuál es el riesgo cuánto estás dispuesto a arriesgar y tu amplitud con respecto a ese ámbito de riesgo que vas a tomar eso es lo primero lo segundo a pesar de que la parte teórica del mundo financiero lo he explicado pero un montón de veces el tema de diversificar diversificar el riesgo no meter todo todo el dinero en lo mismo de siempre no meter todo el dinero en el mismo lugar perdón pues evidentemente las investigaciones que se han hecho y los estudios indican que la gran mayoría de las personas invierten ponen sus riesgos en todo en el mismo lugar entonces inclusive fíjate que hay casos de empleados que tienen sus fondos de retiro y sus fondos de inversión en la misma empresa en la que trabajan entonces ese tipo de riesgo pues obviamente es muy alto aunque aunque nos digan que no es tan alto pero si yo tengo todo en el mismo lugar pues obviamente tengo un riesgo muy alto y el tercero sería para mí pues el soltar la idea de que yo voy a invertir en algo voy a hacer algo porque la otra persona lo está haciendo desarrollar esa capacidad y esa autonomía en las decisiones financieras es fundamental porque muchas veces nos vemos arrastrados no solamente a inversiones que no tienen nada que ver con nosotros que no las entendemos no sabemos de dónde vienen y tampoco sabemos cómo funciona sino que peor aún caemos en esquemas inclusive hasta de estafas y después no tenemos la más mínima explicación porque la única explicación que tenemos es que mi vecino mi amigo mi compañero de trabajo me dijo que me metiera y yo me metí entonces todo ese tipo de cosas están asociadas con el disparo de neuroquímicos en nuestro cerebro que nos lleva a nosotros a tomar decisiones apresuradas desesperadas y inclusive predeciblemente erradas entonces es importante prestarle atención a esos detalles oye qué buen resumen o qué buena explicación me estás dejando pasmado Jocelyn Quintero porque a ver amigos no sé si ustedes captaron la idea como yo la capté porque a mí si me llegó eso que dice no estás o estás invirtiendo o estás apostando no es lo mismo y eso de que nos vamos con una apuesta pues a ver qué sale ay Diosito ayúdame porque ahí me voy de filo no invertir nos está dando características Jocelyn pues muy muy particulares interesantes pensadas analíticas que me llaman la atención no sé si ustedes la recuerden pero número uno dice hay que estar dispuesto a bueno el número dos es diversificar y no bueno el primer punto déjenme yo ya me trabé verdad pero el primer punto es que fue bastante información el primer punto es analiza cuánto estás dispuesto a invertir cuánto estás dispuesto a perder hasta dónde vas a llegar o sea velo desde un punto de vista de análisis esa es la clave segundo nos dice diversifique y para quien dice que es diversificar es poner en diferentes opciones e instrumentos tu dinero para que si algo le va mal a un instrumento si le va mal a alguna acción tú tengas opciones distintas y no te vaya mal pues porque solo lo tienes en un solo lugar y lo último no inviertas si no sabes es lo que nos está diciendo en pocas palabras Jocelyn luego te estafan y te andas quejando creo que grandes consejos Jocelyn ¿en qué temas tú te especialistas o en dónde está todavía más tu análisis qué has visto en dónde te has desempeñado este análisis esta investigación de las neurofinanzas porque veo que aquí es un tema la inversión y no la apuesta ¿qué otros temas también tú has desarrollado? sí bueno yo tengo dos libros hay un libro que se llama Semillas de riqueza que justamente habla de qué parte de mí y cómo yo creo esa idea muy un poco para ayudarnos a soltar esa idea de la digna pobreza porque muchas veces tenemos un apego al concepto de pobreza al punto de dignificarlo y lo otro es el otro libro se llama Armonía Financiera Armonía Financiera es una metodología que desarrollé más o menos en el 2015 un poco antes donde justamente utilizo o uno tanto las finanzas conductuales como las finanzas sostenibles las neurofinanzas y además una rama de las finanzas que muy poco tampoco se conoce mucho que son las finanzas trascendentales y pudiéramos decir que son la dimensión espiritual que se ha ido olvidando a través del tiempo de la implicación del tema dinero dentro de la dinámica de la ética la moral y todo lo que tiene que ver con esa otra parte entre comillas de nuestra alma pero que en realidad tiene que ver justamente con todo lo relacionado con la vergüenza la culpa la avaricia la codicia y cómo nos relacionamos nosotros con el dinero desde esa perspectiva a veces queriendo protegernos de ser avariciosos pues terminamos más bien es atentando contra nuestro propio bienestar financiero no nos prestamos atención nos descuidamos y obviamente terminamos muy mal parados en este tema entonces básicamente es todo eso trato de varios de varios de varios espectros y de varias áreas que justamente hacen que la persona entre llamémosle en una alineación es decir donde lo que siente lo que hace lo que piensa y lo que cree pues está totalmente alineado generalmente cuando una persona tiene ese nivel va a tomar riesgo con mucha mayor tranquilidad se va a informar sin tanto sin sentir tanta lo interesante es se va a dar cuenta cuando las fórmulas funcionan cuando no funcionan y qué hacer al respecto excelente pues Jocelyn se me acabó el tiempo y me quedó muchísimo por comentar contigo y me preguntan Maru dónde pueden comprar tus libros nos manda saludos Sarai también gracias Sarai Lorena por estar aquí comentando pues yo me despido de ti querida Jocelyn pero dinos por favor dónde podemos encontrar tus libros cuáles son tus redes sociales cómo aprender más y yo te invito que si gustas pues vengas a platicar más de estos temas de finanzas conductuales sostenibles finanzas trascendentales que tanto hace falta hoy en día dónde podemos encontrar aquí a Jocelyn y mensaje final si me pueden conseguir inicialmente me pueden conseguir en Linkedin Jocelyn Quintero me pueden buscar en mi página web jocelynquintero.com me pueden buscar también en Instagram en Twitter y también en armoniaf.com que básicamente es la comunidad con la que yo trabajo y donde está pues nosotros tenemos una revista y tenemos una gran cantidad de información que eventualmente compartimos unos son formaciones otros son cursos gratis pero es información para todo el mundo tengan poco o tengan mucho excelente gracias Jocelyn dice Elia Río Nacer muy buen tema gracias Jocelyn no pues gracias a ustedes en la audiencia gracias a ti Jocelyn te esperamos pronto que tengas bonito martes hasta la próxima gracias Miguel cuídate Música 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 Música